En este video te voy a enseñar cómo acelerar un video en CapCut. Para poder hacer esto, primero asegúrate de tener actualizado CapCut yendo a tu tienda de aplicaciones y allí buscando CapCut. Luego de que lo hagas, abrimos la aplicación de CapCut y vamos al proyecto donde tenemos el video que queremos acelerar. Una vez que estemos aquí, vamos a seleccionar el video en la línea de tiempo y aquí abajo vamos a buscar la opción velocidad. Presionamos. Como puedes ver ahora, el video dura 7 segundos y se ve de esta manera. Para poder acelerarlo, vamos a presionar aquí en Normal y mantendremos presionado con nuestro dedo sobre el círculo que aparece aquí y lo movemos hacia la derecha de acuerdo a la velocidad que queramos. Por ejemplo, si ponemos 2X, irá al doble de velocidad. Cuando esté como queremos, ponemos el tilde y ahora verás que el video dura menos y si le pongo Play, verás que está acelerado. Ten en cuenta también que si quieres mantener el tono del audio, de verás, en esta pantalla, seleccionar aquí abajo la opción Mantener el tono y luego presionas en el tilde. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.